La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días 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 Amén El Señor es el Señor de mi vida La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días 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 En aquel tiempo, dirigiendo a todos, dijo Jesús El que quiera seguirle que se niegue a sí mismo Cable con su luz cada día, y se venga a dormir Pues el que quiera salvar su vida, la perderá pero el que pierda su vida por mi, la salvará ¿De qué decirle a uno ganar al mundo entero si se pierde o se perjudica a sí mismo? Que se avergüence de mí y de mis palabras, también el Hijo del Hombre se le consagre cuando venga con su gloria, con la del Padre y de los Ángeles y Santos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Aleluya, 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 Aleluya. Aleluya, Aleluya. Aleluya, Aleluya. Aleluya, Aleluya. 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 un mercadero de telas y le buscaba tanta gracia que le puso una foda al pobre Francisco el ruso Francisco era la esperanza porque esperaba que toda su plata se manifestara en un cargo de honor y Francisco en esa obra de juvenil piensa ir a luchar a una ciudad lejana cercana pero la gana una enfermedad lo que pareciera que es maldición para el cuerpo y el alma Francisco era la oportunidad para preguntarse hacia donde va a ir y con que cara se va a presentar frente a un Dios que todavía no le conversa por eso la enfermedad no la podemos tomar los cristianos como una maldición o como un castigo sino es una oportunidad de santificación en la cual podemos tener la oportunidad de salvar nuestra vida y salvar el alma a lo que pasa hermosamente libre de que si usted dice que la oración del enfermo Dios lo escucha vuelvo a repetir la oración del enfermo Dios lo escucha ¿por qué? porque está condimentada en buena parte de ese sufrimiento que significa la enfermedad pero si no somos capaces de asumir la enfermedad como una oportunidad para acercarnos a Dios en vez de eso podemos padecir y alejarnos de la realidad de la cual incumbre nosotros nos vamos a salvar que la realidad entra al mundo de la eternidad cuando este cuerpo muera si morirá y empezará todo de lo que salió pero hay algo importante no me canso de decir que gracias a Dios estamos en el siglo XXI y las cámaras de seguridad nos pueden manifestar cosas contentosas gente que fallece y que se ve que ha pasado de ellos entonces hay algo después de ese año y Francisco aprovechó la enfermedad para preguntarse a quien servía si a la criatura o al creador y empezó un proceso de conversión de una conversión de un joven cuando aquella buscando ideales materiales se convirtió en loco y enamorado de Jesús empezó a proclamar por las calles no es amado el amor no es amado Jesús increíblemente esas palabras pueden resonar todavía en muchos años hablan con nosotros de nuestra familia en quien cree y los que dicen creer a veces desconocen quien es Jesús y los que dicen creer más o menos algo de Dios o solamente considerarlo como un hombre que se le llama y debe de abrir cuando hay el juego de nuestra necesidad pero en realidad Dios más que eso Jesús no determina la lectura de la evangelia que es el seguir pero el seguir a Jesús implica dos cosas negarnos a nosotros mismos para que Él quede nuestra vida porque nosotros queremos en esas cosas que nada tiene que ver con la sanación de nada que está ahí está bien déjame nosotros lo contiendo bueno nos cuesta pero no podemos cambiar el camino y ese dedo de vida nos toca recorrer y Jesús pone una condición más en cargar la cruz de cada día por eso San Pablo que también tuvo que hacer un camino de conversión y dice que no me glorie que no sea más orgulloso que la cruz de Cristo la cruz estrella implica muerte la cruz es pesada implica paciencia la cruz que muchas veces es insoportable y la espada en la huerta pero que sigue paciencia y Francisco empieza ese proceso de conversión en la humildad la sencillez y la obediencia a la humildad de Dios a través de la palabra de Jesús empieza a recorrer las calles y a anunciar la necesidad de comerse a Dios en Jesús y a pesar de que todos los principios se le hacen la bondad se da cuenta y descubren en él un corazón tremendamente feliz porque se ha despojado a lo que nos cuesta despojarnos en primer lugar de las máscaras nos encanta poner las máscaras de acuerdo a cada opresión y además Francisco saltó un pasito más adelante empezarse a despojar de algo que a la huela con la armada nos vamos a despejar es despojar y ese es el vuelo no nos pertenece si tuviera una sola carguradora regresamos a sumar ¿cuánto hemos gastado en este cuerpo que va a morir? ¿cómo serían los miembros? medicina leche pañales ropa escudios hemos invertido mucho en lo que verdaderamente no vale y a veces se olvidaba de invertir en lo que verdaderamente vale que se agarra espíritu faltaba como quedaba de mano que es importante y como decía de una manera sorprendente en el siglo XX las camadas de seguridad lo restan en una sopa en cualquier vivión y en cualquier situación tendremos que abandonar este problema Francisco lo comprendió y empezó a hacer un proceso de conversión amado en primer lugar a los que no sucedían amados como eran los enfermos y en ese proceso de conversión increíblemente gracias a la felicidad que mostraba empezó a ser contagioso algo de más porque el horneado se siente sin verlo cuando uno va por la calle y no sé que hoy me da pena de comer ese horneado ese pan pescado cocinar no lo veo pero se siente y la santidad de Francisco era tan contagiosa que empezó a llamar a gente a sentir y experimentar en el camino de su vida lo mismo que él sentía y así fue con aquellos que se deshacían la luna que empezaron a recibir y fueron sus primeros compañeros pero seguían también había conversitas que hay ocultas en media ventana veían estos todos enamorados de Dios diciendo el amor no es amado Cristo no es amado porque no se ama quien no se conozca y primero no se conozca claro que sus madres son las primeras mujeres que integran ese rumbo de enamorados de Jesús pero hasta ahí no llega la cosa fue tan grande el amor y la experiencia de ese horneado que querían consumir que es la santidad que incluso personas casadas y solteras empezaron a sentir la necesidad de manifestar en su vida esa alegría del encuentro de Jesús y así nació la tercera obra de Francisco a un lado de la vida de San Francisco hizo un proceso de transformación de su corazón tan importante que incluso su vida marmó con la alegría del rey y la tristeza alegre del calmar Francisco es el primer en historia de la iglesia que se da cuenta que la gente si escucha la palabra de Dios vio a Jesús reanimados pero no se comprobó lo hizo plasmado físicamente en lo que conocemos de ser o nacimiento para Francisco era importante reconocer el amor de Dios en Jesús y el amor de Jesús empieza la encarnación pasando únicamente por el nacimiento pero también que la vida no nos era de la luz muchos historiadores dicen que en mi anuncio que vemos alrededor del mundo en todos los tempos es justamente una manifestación viviente de San Francisco y los franciscanos de primera época evidentemente de los franciscanos Francisco hace ese proceso de acercamiento a Dios y empieza a descubrir que el amor de Dios no solamente llega a nosotros sino se manifiesta la naturaleza miles y millones de animales asesinados por sus seres hemos destruido millones de hectáreas por el fuego para el paz y por la visión y el descuido y Dios nos ha dado a la selva plantas maravillosas felicidades quizá hemos destruido las plantas que podían dar la salud y curar tantas enfermedades y entre ellas el cáncer Francisco reconoce que las criaturas también representan el amor de Dios y empieza a cantar a toda la criatura veniéndose a espada por el agua por el sol por la luna las estrellas por las plantas por los animales las abejas por toda esa creación que es hecho y que es apenas un poquísimo reflejo de tu inmensa bondad amor y misericordia que hombre gracias Francisco se da cuenta de que Dios está presente en el propio en castellano es muy bonito porque si sacamos la palabra fonte y ponemos la palabra x como se dice como se ve como siempre porque no es necesario recorrer 20.000 kilómetros para manifestar el amor de Dios es con la gente con quien vivimos bajo el mismo techo en el cual somos llamados todos a vivir y experimentar la alegría de ese cristiano y que difícil es es muy fácil hablar de Dios a la gente que no vive con luz pero el reto de su mamí ha dicho cargar la cruz de cada día significa eso no acordarse no dejar la cruz en el camino porque no aguantamos más sino al contrario tener la capacidad incluso de ser decimos de ser de ayudar a otros a llevar la cruz Francisco después de haber sentido el dolor de la enfermedad tenía un antivitis endote que es un antivitis es cuando se ponen con ojos endote infeccioso en la cual en la época le da media para curar la pandemia y en ese momento en el cual iban quemando los ojos para poder combatir la infección Francisco no continuaba motivaba y no dejaba de dar gracias a Dios incluso por el dolor un dolor que Jesús experimentó que siendo inocente no experimentó para que nosotros tuviéramos una carga liquidada en el proceso de la sanación Francisco no se contenta con eso continúa amando a Dios y de una manera extrañable a ese Jesús que entregó su vida a nosotros en la luz el amor no es amado lo cual es tu amor Jesús dame que sea un poquito de tu amor experimentado en tu humanidad y entonces aprende verdaderamente tu amor es infinito la sanidad de su vida está llena de pasajes milagrosos en los cuales Dios hasta escucha hasta escucha como digo caprichos y se ve que ya lo venía cansado a Jesús porque San Francisco hacía una novena hacía varias novenas varias parejas y una de las parejas más antiguas que todavía se conoce es el arcángel San Miguel y San Gabriel y está en la oración de prepararnos a esa pareja para la festividad de nosotros arcángeles de tanta existir Jesús le responde le daba la pequeña parte de amor a la humanidad para nosotros humanos que a veces estamos fuera del mundo espiritual pensaríamos que el amor humano se resume a cosas a tener a poseer a gozar pero el amor que Jesús le manifestó a Francisco fue la muestra de sus clavos en las manos en los pies y en los pies Francisco estaba pidiendo una pequeña parte de su amor y Jesús se da esto para la madre que cuando le llega el momento se acoste Jesús nomás Jesús lo había dicho porque llega el momento de un padre cuando está embarazada pero todo ese dolor que siente me imagino como es ese dolor se desaparece cuando escucha el llanto de ese niño de esa niña que le ha ido a un bello ese es el amor de Jesús un amor que Francisco le pedía y que por gracia mirándose el orden lo recibió será el primer cristiano muy gracias con el sacerdote el primer cristiano en la historia de la iglesia que experimentará en pequeña parte ese amor indecido indestructible y en nombre de Jesús por cada uno de nosotros después de trabajamos el más reciente educado por el padre antiguo de la iglesia de China que en oración también recibe en el año 1910 el pequeño la pequeña muestra de amor de Jesús con su profundidad en la llana de los pies las manos y las manos no es que nos alegrimos de una manera sediciosa o al lado por el dolor que experimentamos sino al contrario por el más que nunca es necesario sentir en el amor de Jesús que ha pasado por el dolor para que nosotros tuvieramos la cara viviana de la gobernación pido a nuestros hermanos de estos 800 años que estamos celebrando que nos vayan a conocer a los 800 años también cuando ya adolorido el monstruo Francisco como decía escriben el hermoso poema del cántico con las piernas que nuestra vida de fe no se reduzca únicamente a pedir dame esto y dame aquello sino decirle a Jesús Señor dame el monstruo y eso te va a ser una mujer muy valiente y con mucho carácter que vivió hace 500 años llamada Santa Teresa de Ávila hemos hablado hace 500 años cuando la mujer prácticamente no contaba para nada ella con esa valentía que le daba al Espíritu santo y la fortaleza que encontraba encargar la cruz a pesar de las múltiples dificultades por una reforma interna de su familia y Dios escribió en su verso que dice nació nació de Santa María de la Iglesia y la Iglesia y la Iglesia Católica la comunión de los santos el perdón de los pecados la resurrección de la carne y la vida eterna sabemos hermanos y hermanas que la misa es una oración dirigida a quien a Dios no nos olvidemos si no nos aportamos del cristianismo la misa no está dirigida ni a la vida ni a los santos ni a Jesús lo escuchamos muchas veces Padre Señor Dios Padre nuestro eso sí a Dios Padre también lo decimos muchas veces por Jesucristo por eso presentamos nuestras peticiones a Dios Padre que manifestó el amor de Jesucristo en el humilde Francisco y después de cada petición vamos a responder te lo pedimos Señor te lo pedimos Señor tú que fuiste levantado sobre la tierra a traer hacia ti los corazones de todos nosotros pecadores roguemos al Señor te lo pedimos Señor tú que fuiste clavado en la cruz da a todos los oprimidos la libertad verdadera roguemos al Señor te lo pedimos Señor tú que entregaste tu vida por todos concedemos el don de tu Espíritu Santo roguemos al Señor te lo pedimos Señor tú que fuiste en los pasados la granza alumbra en nuestros corazones la fuente de agua viva que salta hasta la vida eterna roguemos al Señor te lo pedimos Señor por todos los enfermos terminales que tengan amigos sensibles que con fe tocan el corazón de Jesús para invocar el consuelo de su presencia y el paz de su gracia roguemos al Señor te lo pedimos Señor por nosotros reunidos en torno esta mesa de la palabra y del pan que la escucha del Señor aumente nuestra fe y la función con su cuerpo haga con el técnico los brazos de nuestra fraternidad roguemos al Señor 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 Anseo González Medina cinco meses fructuosa Rodas Becerra dos años y cuatro meses Vidal Cárdenas Nina Ayaví dos años Porfirio Rubíste Castillo quince años Víctor Chula Solís tres años Antonio Siles Rubós aniversario Juan Carlitos Pedraza Cuarto Diego Marina Alcarañá Sultado dos años y dos meses roguemos al Señor roguemos al Señor José Ernesto Bustiniano Flores dos meses Francisco Esquitó la Huanca aniversario Matilde Gutiérrez Judá seis meses Víctor Portuce Almendras recordatorio Francisca Gutiérrez Durán recordatorio Nicol Lomas Contreras veintitrés años Antonio Ebencio Daza aniversario y tres años José Camilo Salate los ayer aniversario Eva Agrañás Aguileta dos meses Patricia Patora Osinaga aniversario roguemos al Señor Ivana Villavicencio cuatro meses Vivian Álvarez siete meses Carla Angélica bonina Villegas nueve meses Maxima Pinto recordatorio Olga Bedia de Pecunfino recordatorio Richard Ocampo Bedia recordatorio Francisca Parada aniversario Irene Román Solís doce años Hipólito Lleves Castro tres años de fallecimiento roguemos al Señor félix López Cejas Cabo de Ana Marijita Claure Monteriano trece años Marielina González tres meses Daniel Quirós Pedrán recordatorio Padre Andrés Laixliski aniversario Ángel David Condori Villegas aniversario Edwin Jair Gutiérrez Cumbian Cabo de Ana Sabina Eguers once años roguemos al Señor roguemos al Señor Ignacio Moreno Flores nueve meses Santos María Obando recordatorio Marta Mel Dara Edwes recordatorio Dayana Dayana Cuella de Jaya un mes Ricardo Medina recordatorio Gilberto Saldiento recordatorio roguemos al Señor En acción de En acción de gracias a San Antonio a San Antonio a San Antonio a San Antonio en acción de gracias a San Judas de Deo de parte de la familia Rocha de Merez y Oremos un año más bendita de John Dac de Tabor Galín que el Señor lo tiene de salud y bendición roguemos al Señor yo lo pedí como Señor en nuestra parroquia tenemos a todos congregaciones salidas de ejemplo de San Francisco nosotros como parones franciscanos con el cual es la tercera hora le damos al Señor con la salud y bendición de la familia y todos que pongan la familia franciscana roguemos al Señor y también quedamos al Señor con el eterno descanso en torno de juntos y especial de la familia franciscana y quienes han trabajado aquí vale a veces recordamos su nacimiento roguemos al Señor todas las personas que han traído la fotografía de sus difuntos teniendo en manos así como dice la Biblia en silasio de 732 en un momento de silencio hacemos recuerda en nuestros corazones los nombres de nuestros difuntos el silencio para para que el Señor les conceda la vida eterna roguemos al Señor Padre Santo y nuestro escucha todas estas peticiones que te dirigimos con fe por Jesucristo nuestro Señor presenta nuestras ofrendas el pan y el Señor tú le hiciste en tu salimento para estar siempre con nosotros lo que se produce en nuestra tierra es una de la santa misa tú lo dices yo soy el pan de vida el que coma mi vida eternamente adoramos Señor la llaga de tu mano derecha y por ella te pedimos la gracia de ser siempre buenas obras adoramos la llaga de tu mano izquierda y por ella te pedimos la gracia de que nunca te ofendamos con nuestras manos adoramos Señor la llaga de tu pie derecho y por ella te pedimos la gracia de poder caminar siempre con los senderos que conducen a la vida eterna adoramos Señor la llaga de tu pie izquierdo y por ella te pedimos la gracia de evitar toda la mano la la compañía y todo lo que pueda tratar de la inocencia y adoramos la llaga de tu santo muchísimo costado y que por este pedimos la gracia de encontrar siempre en el reputio de la cruz de santamian según contra todas las naciones y a santo del hijo amén y y y y y y ¡Gracias! 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 Padre Devoltado, acepta la súplica humilde y devota de San Francisco de Asís, en provecho nuestro, y con celos por la fuerza de este sacrificio, los frutos salvadores de la pasión del tu hijo, que hay que reina por los siglos de los siglos. ¡Amén! El Señor esté con ustedes. ¡Y con los espíritus! ¡Levantelos el corazón! ¡Gracias! 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 En el hecho de benicanación de tegras en siempre, en todo lugar. Señor, Padre Santo, Dios Todo Poderoso y Eterno, porque ha llamado la más santa perfección evangélica al docevido Francisco, por el camino de la verdadera pobreza y humildad. encendido en el fuego de tu amor él te bendijo en la contemplación de las obras de tus manos con cantos de jubilo y alegría marcado en su cuerpo con las llagas de Cristo nos mostraste en él la imagen del amor de Cristo crucificado Señor nuestro por eso con todos los ángeles y santos proclamamos sin cesar el himno de tu gloria y 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 de la Iglesia extendida por toda la Tierra, donde el Papa Francisco, nuestro mismo rey, y todos los pastores que cuidan del pueblo, llevan a su perfección por la realidad. Acuérdate también de todos nuestros hermanos difundidos. En un momento de silencio, haciendo victoria de nuestros corazones, los dones de nuestros difundidos. En especial con todos los difundidos de la familia francescana, a quienes llamaste de este modo a tu presencia, con seres que así como han compartido ya la muerte de Cristo, compartan también con él la gloria de la resurrección. Ten piedad de todos nosotros, y así como María la Virgen, Madre de Dios, San José el Esposo, los apóstoles, San Francisco, y cuando vivieron en tu amistad a través de los tiempos, me descalas por tu Hijo que es Cristo, compartí la vida eterna, y cantar tus alabanzas. Por Cristo, por Cristo, con él y en él, a ti Dios Padre impotente, en la vida del Espíritu Santo, todo el mundo da gloria, por los siglos de los siglos. amén, aleluya, 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 aleluya. gracias a Jesús nuestro Señor y Salvador gracias a Él nuestro Redentor el nombre de Dios para el cristiano es Padre a menos el cristiano respeta las enseñanzas de nuestro Redentor nuestro es Padre ni una sola vez ni una sola vez solo comprendió San Francisco que Dios es un Padre con inmenso amor de madre fieles a las enseñanzas de Jesús dirigimos la oración que el mismo nos enseñó Padre Dios que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad de la tierra como en el cielo damos hoy nuestro Padre cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a las que nos ofenden no nos dejes caer en la tensación y líbranos de la tierra líbranos Señor de todos los males y concedo a la paz en nuestros días para aquellos que nos dejes de misericordia que nos dejes de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador de nuestro Salvador Jesucristo tu reino y tu reino y tu reino y la vida por siempre el Señor Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles mi paz les dejo mi paz les doy no miren muchos pecados sino la fe en la iglesia conforme a tu palabra conserva la paz y la unidad tú que eres reina conocido en los siglos la paz del Señor que sucede siempre con ustedes démonos protectamente un siglo de paz es como el vio que no le sale en los siglos y al final no le sale se fight y la paz ni la paz que no le sale en los siglos en los siglos que no le sale el松 que no le sale en los siglos en los siglos de popularity escuzido en los siglos que no le sale ¡Gracias! 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 Este es Jesús. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Feliz, dichosos los invitados a la cena del Señor. Cuerpo de Cristo Voy a sentarse y les hago Recuerdo lo que dice San Pablo Sabemos que la que existe en la Biblia ¿Y qué parte de la Biblia? Primera Bolivia ¿Qué pasó? ¿Dónde está la que se la Biblia? Primera Bolivia ¿Dónde se ven? San Pablo dice que cada vez que participamos de la Biblia Recibimos la Biblia Recibimos la Biblia Pero si alguien conmigo está en el pecado Firma su propia Nación Pero San Pablo dice que cada uno Es a mí de su Y los niños lo dicen A los adultos que después Se han mandado su primera reunión Pero San Pablo dice que cada uno Es a mí de su conciencia Solamente nos estamos preparados Y gracias a Dios Les invitamos a acercarse a la escena A la escena A la escena ¡No! 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 La Iglesia de Jesucristo 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 Gracias 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 La Iglesia de Jesucristo También hermanos Oremos Dios Oh Dios Que nuestro Padre San Francisco de Asís La Iglesia de Jesucristo San Francisco de Jesucristo Saludamos a la Iglesia de Jesucristo Dios Dios te salve María Dios te salve María Dios te salve María que se salve María ñanos y adiós Santa María madre dios 알� Isaías Ave María Santísima María Azulca y se vio olvidar los estados de confirmación que van a ser valorizados porque necesito hablar con ellos por los detalles muy bien, levantamos la mano muy bien, desde el 28 pues estamos aquí pues voy a impartir la bendición con la religión de San Francisco es como que si San Francisco estuviera presente y él diera la bendición el Señor esté con ustedes y la bendición de nuestro poderoso Padre y Espíritu Santo que sienta sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre podemos ir en paz vamos a morir adelante y El Señor es el amor, si yo no lo voy a creer, si yo no lo voy a creer, si yo no lo voy a creer, le gusta que lo voy a llevar a mi coche en mi amor, y si yo no lo voy a creer, ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!